Más información www.mesmerism.com 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 Realmente ahora podemos decir, tanto con visitas directas a las lagunas como con teledetección que lo hemos estudiado, aproximadamente entre un 60 y un 70% de las lagunas temporales se han perdido. Más información www.mesmerism.com Eso también está ocasionando pérdida de biodiversidad. Más información www.mesmerism.com 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 Estamos demandando, estamos poniendo una voz fuerte y clara para que se tome conciencia desde parte de las administraciones que no se puede ampliar los cultivos de regadío que existen actualmente sin ampliar también los recursos hídricos. Con los recursos hídricos que se disponen actualmente no hay para cultivar más terreno. El plan de las fresas fue una iniciativa interesante porque pasaba. Podemos decir que en la zona de las fresas existen aproximadamente unas 2.000 hectáreas de cultivos sin permiso y en la zona aquí cercana al río Guadiamar existen como unas 4.000 hectáreas que no tienen permiso. Hablamos de números importantes que están quitando agua, haciendo un daño muy importante a Doñana y también a los propios agricultores legales. Hay una situación compleja. En torno a Doñana siempre ha sido todo complejo. El aunar, el armonizar la sostenibilidad de un espacio único y compaginarlo con la actividad del ser humano que vive aquí, que siempre ha vivido aquí, que siempre ha tenido cultivo, que siempre ha habido ganadería aquí, es un reto para Doñana. Doñana siempre decimos que no es que se enfrente a amenazas, alguna lógicamente se enfrentará, pero en este caso a lo que se enfrenta es a un reto. Tal como funcionamos, yo siempre digo, el medio ambiente siempre pierde frente a la economía, siempre pierde el medio ambiente. Y este es uno de los casos. Es duro, porque Doñana, como dicen muchos, era la joya de la corona de España. El sitio Ronsar es patrimonio de la humanidad. Yo creo que eso hace que sea reconocible. El problema es dejar de serlo. Y no solo dejar de serlo, sino hacer nosotros que deje de serlo, que es lo que nos está pasando. Vamos a ser grandes productores de frutos rojos, pero vamos a dejar de ser patrimonio de la humanidad. Recordábamos perfectamente todo esto lleno de agua y creemos recordar haber visto flamencos. Y de hecho lo que hay son caballos, vacas, ciervos. No hay ningún animal acuático, no hay agua.